Lo que le caracteriza al ser humano desde años inmemorables es el afán de ayudar al prójimo. Hoy damos fe de eso a todos los jironenses que han acudido el día de hoy a realizar un acto desinteresado y altruista como es la donación de sangre. Hoy no solamente donamos sangre, donamos salud y esperanza para los cientos de personas que van a ser beneficiadas. Porque con una pinta de sangre no solo salvamos una vida sino salvamos tres y todos juntos podemos salvar a Jiro. Bueno, hoy venimos a donar sangre y vengo a donar la sangre porque es muy, pero muy importante también para otras personas ya que están necesitando y con ello, pues el apoyo de nosotros y de pronto salvamos muchas vidas. Es muy importante porque luego también podemos necesitar más adelante y con ello también nos van a dar la sangre. Recuerde que hoy en día que estamos es medio difícil, a veces estamos enfermos, buscamos sangre y cuando no hay donantes ahí se nos complica. ¿Es la primera vez que lo hace o ya ha hecho algunas otras veces? No, siempre, siempre. Antes de la pandemia también cuando hubo una campaña, hay veces que he ido a Cuenca, siempre he donado sangre. Y hoy pues nos tocó aquí en el Cantón Jirón. Sí, es muy importante ser un donante de sangre, le volvemos a repetir porque hay personas que lo están necesitando y ¿por qué no hacerlo? Ahora que sale la campaña, pues poder hacer también de pronto en el Banco de Sangre en la Ciudad de Cuenca también si no pueden hoy. Estamos terminando la campaña que se ha organizado para esta fecha, para el día de hoy, 27 de mayo. Hemos tenido la acogida de 41 donantes efectivos, es decir, 41 donantes que han sido altruistas y que han tenido la buena voluntad de convertirse el día de hoy en héroes. Así mismo hemos tenido que diferir a 15 donantes por otro tipo de situaciones, pero igualmente la necesidad de sangre es siempre importante, tanto a nivel aquí de la provincia como aquí en el Cantón Jirón. Con los que hemos recolectado el día de hoy, estaremos prestos a continuar con nuestra labor de salvar vidas con las personas que lo necesitan. Bueno, realmente en todas las campañas a nivel de los hospitales básicos, a nivel de los cantones, tenemos una meta de 100 donantes efectivos. El día de hoy hemos conseguido 41 donantes efectivos. Puede ser, puede ser que exista cierto temor todavía en la población, el de salir a convertirse en donantes por el tema del COVID-19. Lógicamente tiene que pasar, estamos apenas a dos años y medio de la pandemia, quizás en la próxima oportunidad que nos toque organizar, tengamos una mayor afluencia de personas de la ciudadanía que nos colaboren con el acto de la donación. Generalmente nos sujetamos a un cronograma del Ministerio de Salud, se tiene programado cada año los diferentes tipos de campañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!